El ex jefe del cuerpo de seguridad del expresidente Danilo Medina, Mayor General Adams Cáceres Silvestre, es acusado de dirigir un entramado de corrupción utilizando testaferros, incluyendo a la pastora evangélica Rosy Guzmán Sánchez y personas cercanas. En la orden de allanamiento autorizado por la jueza coordinadora de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, Kenia Romero, se indica que el oficial manejó más de 3 mil millones de pesos, pero no se especifica si las imputaciones son por esos recursos o por el uso de su posición para enriquecimiento ilícito. La Procuraduría, sin embargo, lo acusa de encabezar una red de corrupción y anunció haberse incautado bienes millonarios. Entre los bienes identificados como propiedad del oficial Cáceres Silvestre y administrados por la pastora Guzmán Sánchez figuran la empresa Único Real Este e Inversiones SRL, en las que la religiosa y su hijo Taner Antonio Flete Guzmán aparecen como únicos accionistas. La empresa opera desde la urbanización Colinas del Este, un proyecto de lujo, donde el costo del solar asciende a más de 160 millones de pesos, mientras que la construcción de la casa tiene un valor de un millón de dólares. En el expediente, el Ministerio Público establece que el mayor general Cáceres posee granjas avícolas y de producción porcina con una inversión millonaria en la provincia Monteplata, que no puede justificar con sus ingresos como militar. Cáceres Silvestre es indicado de ocultar bienes producto del enriquecimiento injustificado e ilícito, mediante los testateros Rafael Núñez de Asa, Raúl Alejandro Girón Jiménez, la pastora Guzmán Sánchez y su hijo Flete Guzmán, y de darle apariencia de licitud a esas propiedades. Ofrenda para préstamos. Rossi Guzmán Sánchez realizaba actividades de índole social y caritativa a través de la ONG Iglesia Salón Tierra de Paz, pero no reportaba los ingresos percibidos por parte de los ferigreses y de donaciones. De acuerdo al documento de las autoridades, el lugar era perfecto para guardar documentos del entramado, perseguido bajo el nombre Operación Coral. Mediante la empresa Único Real Este y a inversiones, la pastora poseía más de 100 millones en propiedades inmobiliarias y administraba más de 15 millones en préstamos informales.